Cocinar para muchas personas puede ser algo rutinario. Sin embargo, dentro de esa rutina del día a día, se deben poner en práctica algunas medidas para evitar accidentes que causen quemaduras con el manejo de líquidos calientes. Conozcamos a continuación lo grave que puede ser una quemadura y las precauciones que debemos tomar para evitarlas. Ella es Blanca Villalta. Su hija de 9 años se quemó con café caliente cuando apenas tenía uno. Según relata, una mañana que se disponía a desayunar, luego de servirse el café, colocó la taza en la mesa y cuando se regresó a la cocina por una tortilla, la menor tomó la taza y se derramó el líquido en el hombro y pecho. Bueno, yo lo más rápido, quitarle la camisa, porque andaba en centro, quitarle la camisa, meterla a la pila. El grado de quemadura fue de segundo grado y tardaron en sanar. Fueron 15 días que estuve en el hospital en el Blum. Este pequeño descuido le costó varios meses de recuperación de la piel de su bebé, quien ahora tiene la cicatriz de ese terrible momento. Me le dejaron unas camisas, que esas eran, no sé cómo explicarle, pero era para que la piel de la niña no me le quedara arrugadita. Y luego me le dejaron unas cremas que se llaman Plasvidal. Esas cremas me las ayudaron bastante. Según expertos, las quemaduras con agua caliente o hirviendo son de los accidentes más comunes que se pueden registrar en casa, en niños y adultos mayores. Las lesiones pueden ser de primer, segundo y tercer grado. Todo dependerá de la temperatura de líquido. Cuando tenemos una zona que el agua caliente dejó solo una zona roja, eso es una quemadura grado 1. Si la quemadura además provocó ampollas, es una lesión más profunda, y eso es una quemadura grado 2. No digamos que la quemadura penetró más y expuso algunos tejidos, como el músculo o algún tejido celular subcutáneo, eso es una quemadura grado 3. Además, el doctor dice que ante una quemada no se debe colocar pasta dental, café en polvo o tomate, y si hay ampollas no se deben reventar. Esta decisión podría empeorar la situación. Lo mejor es que cuando hay una quemadura de segundo y tercer grado, se debe colocar agua al tiempo limpia, cubrir con un manto y enseguida consultar con un experto. También puede ser la gravedad según la zona donde sea. Si es cara o cuello o manos o genitales, también es una lesión que aunque sea grado 1, hay que llevar al niño, que normalmente es en niños, hay que llevárselo al hospital, porque aunque sea grado 1, por la zona donde fue la quemadura, también es necesario que el manejo sea hospitalario. Por su parte, Milagro Rivera es una cocinera desde hace más de 35 años. Dice que nunca se ha quemado ni ha provocado quemaduras en sus clientes, porque tiene los cuidados necesarios a la hora de manipular agua hirviendo. Cuando se ponen las ollas, se les pone el agua abajo de las orejitas para que no rebalse. Tienen que ser con orejas normales, que estar segura que sí están buenas las orejas, que no vayan a estar lojas, porque luego se han quedado solo con una. Agarrar las ollas cuando ya están hirviendo con algunas toallitas húmedas. Es importante que a la hora de cocinar y manipular líquidos hirviendo, tenga mucho cuidado para evitar quemaduras que le ocasionen lesiones graves, tanto a usted como a otras personas. Por lo que recuerde, mencionar con voz alta que lo que lleva en sus manos está caliente. Y además, verifique antes que no haya un obstáculo con el que pueda tropezar. Wendy Valladares para Tele2.